Estoy feliz super lameando con el cantautor que inició este disco de duetos con el que Super Lama celebran 38 años de trayectoria y estoy hablando del papacito de Juan Solo. Chicuela, ¿cómo estás? Pues no tan bien como tú, pero tú empezaste todo este numerito del disco de duetos. Pues la verdad que contento, Mike había decidido grabar Amame y traerla a Super Lama buscando un poco que hubiera algo de romanticismo, sus últimos sencillos habían sido Fiesta, Yo Quiero Chupar y todas estas canciones y como que era una rola que le gustaba y la ponían en los soundchecks de la banda, entonces se decidió grabarla y contento porque me invitó a hacerla con ellos, la verdad es que no podía decir que no, Super Lama es una bandototota y creo que lo demuestran fin de semana tras fin de semana en todos los lugares donde se presentan. Él no lo puede decir, pero yo sí. Me habló Mike por teléfono y me preguntó que si yo conocía a Juan Solo, afortunadamente sí lo conocía y le dije dame cinco minutos, yo estoy segura que a Juan le va a encantar colaborar con ustedes y efectivamente te marqué y me dijiste, claro que sí, será un honor. ¿Cómo fue? Porque ellos vinieron a tu estudio a grabar el numerito, cuéntales cómo fue. Estuvo bien divertido porque la verdad es que desde el principio ellos estaban claros de que esto iba para hacerlo en grande, que yo creo que ya visualizaban esto que está sucediendo hoy y yo estaba más bien como llegando así casi que en ropa del gimnasio y todo y estuvo muy cool porque también siento que Mike la cantó súper chido, entonces yo a veces cuando alguien canta tan padre una rola mía digo como chin y ahora yo qué hago. Muchas de las cosas que canta Mike yo las tengo ahora cuando las canto yo solo y está padre porque la verdad es que pues creo que las voces macharon súper padre y también cuando he cantado con ellos en vivo se siente una energía súper súper cool y me aprendí los pasos y tenemos ahí la coreografía y espero que la gente que vea este video y que disfrute esto que están preparando Superlamas para todos ustedes, le guste lo que hicimos. Además él les compartió el pasito cachetero, que por supuesto con eso vamos a cerrar este numerito, pero todavía no acabamos porque Juan es de los, no todos los artistas hicieron videoclip, él sí hizo un videoclip en Veracruz y además hay que mencionar que la canción es una canción de Juan Solo y Mon Laferte. Estamos hablando de Amame obviamente. ¿Cómo fue la experiencia del video? El video estuvo sabroso, es que Veracruz tiene sus riesgos porque también playita se oscurece rápido, había muchas cosas que resolver, creo que se llegó a muy buen puerto, la chica que sale muy guapa por cierto y sobre todo yo compartiendo con ellos que creo que pues me hacían sentir como bastante querido y súper cobijado y para mí es muy padre porque a veces cuando haces colaboraciones y eso no se da tanta química, nosotros parecíamos hermanos, yo me trepaba el camión de ellos como que... Hicieron una bohemia en el camión. Hicimos una bohemia en el camión y luego al final presentamos para todos los medios veracruzanos el dueto que hicimos, bueno, estuvo muy padre poder ser parte de ese festejo y estoy seguro de que es por esa buena onda que le va tan bien a Superlamas y que por eso tienen tantos invitados de tanto peso y me halaga mucho poder ser uno de ellos. ¿Hay la posibilidad de que en algún baile o en algún evento podamos ver a Superlamas y a Juan Solo juntos? Yo siempre les digo que me inviten, a donde me queda cerca yo le caigo feliz, la verdad es que ya lo hemos hecho, lo hicimos en Puebla en un evento que hubo de radio y me lancé para allá, me lo disfruté muy cañón y son la verdad grandes músicos, yo creo que ellos no están tan conscientes de lo buenos que son porque lo hacen todos los fines de semana, como que siento que ya lo ven un poco más como chamba y yo cada vez que los veo digo ¡Wow! son increíbles y quiero un camión y me gustaría estar de gira como ellos y son cosas que seguramente para ellos como es su día a día, pues ya no lo deseen tanto y yo que aspiro a poder estar así de gira con mi banda en un camioncito y tal, como que siento pues que son sueños que quiero alcanzar dentro de poco tiempo. Oye, el disco se llama Superlamear, Superlameando, porque Alex Sintek dijo esa palabra cuando hicimos la colaboración con él hicimos hoy la, como si yo cantara, cuando Superlamas hizo la colaboración con Alex Sintek Superlameando es un término, es un adjetivo superlativo, pero muy picarón ¿no? Para Juan solo ¿qué sería Superlamear? Superlamear sería bailar así arrejuntaditos, un sabroso cumbión, tomándome una chelita bien fría O sea, ¿quieres decir en la rayita del cuadrito se cuenta? Sí, 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 ya en la rayita, yo cuando bailo me prendo ¿eh? Ok, quiero cerrar este numerito porque voy a dejar a Juan solo con el micrófono para que nos cante la parte que quiera de Amame pero que sea una toma completita porque va a mover el guayín y si alguien sabe bailar la música tropical, ese es Juan solo Amame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón